Soy el que hiere, estripa, raja y arranca Soy dientes en la oscuridad y garras en la noche Y eso en la fuerza, la lupuria y el poder Yo soy una mezcla entre buscando a Nemo y Shrek Soy la flor de Wall y el final de Menin Black 3 Soy un minion de Gru, soy el poder quinto Y soy los tirantes del milagro de Petinto Soy la mente de Iris que poco a poco se apaga Soy el 5 de noviembre entre polvora y dagas Soy un conejo sin orejas, yo soy esta canción Soy aquella sensación en premonición Soy el diario de Noah, los dientes de tiburón Soy Hachico esperando en la estación El látigo de Indiana Jones, ¿lo sabías? Soy el circo del sol representando alegría Soy el diario de un skin de Schindler, soy esa lista Soy los fantasmas del ilusionista La pelota de náufrago que se pierde en el mar Y la mano cortada en el truco final Soy Vin Diesel, Kevin Spacey, Morgan Freeman Yo soy Preston encima de Weeman Soy Brad Pitt, Marlon Brando, ¿y quién me acusa? Soy Gerard de Padilla con nacionalidad rusa Soy el armario Anarnia entre leones y centauros Soy los ojos del laberinto del fauno Soy la decepción de los amantes de Aragón Soy la X, tatuada en One Piece El mecánico de Oblivion contra el mecánico de Gris Soy Joan Geno y su comedia al absurdo Soy Billy el niño, me llaman el zurdo Soy un paseo, un paseo para recordar No como la odisea del camino a la libertad Soy los globos de la casa de Up Y soy el incendio de 30 días de oscuridad Soy el viaje al corazón de magma Yo soy yo y mi amigo el fantasma Me llamo Marilyn, soy la tentación y vivo arriba Soy un músico de jazz en la carretera perdida Soy sonrisas y lágrimas con faldas y a lo loco Soy ciudadano Kane, si no me crees te lo demuestro Yo soy ser pico, decir mafioso es decir poco Si no es uno de los otros es que es uno de los nuestros En pequeña Miss Sunshine, yo soy esa furgoneta Soy la incomodidad de doctor en Alaska La fragancia del perfume con el que te pones coqueta Soy inconquistable como Kansatka Soy Chuck Norris y Van Damme en un mano a mano Soy la esperanza del último moicano Soy Dwayne Johnson en el Rey Escorpión Y también del Madrid Elche que fue un peliculón Soy Goku de niño mejor que de Super Saiyan Un emperador gritando, ¡Olive, Gazza, Brian! Soy el romance de la estanquera de Vallecas Yo soy el Chen diario de una motocicleta Soy Macaulay Culkin solo en casa Soy la valla de Tom Sawyer, yo mate a Mufasa La lucha por la educación en Wabagdan Soy Michael Jordan y esto es Space Jam Debe de ser porque sé de lo que hablo Hablo de lo que sé, pregúntale al diablo ¿Tú? ¿Quién eres tú? Soy yo y todos en mi contra como en inflexión Yo soy yo con 15 años viendo tu paz resurrección Soy Jason Steyhan en The Mechanic Me pongo en mis mejores galas para hundirme con el Titanic Soy la granada que cruza el portal en Doom Soy el Vietcom atacando en Platón Soy un joven rebelde como Steve Antin Soy ese baile sensual en Dirty Dancing Soy los caballeros de la mesa cuadrada Mi alma animal en la brújula dorada Soy unas navidades viendo que bello es vivir El escopetazo de harina en el pecho de Gilbill Mi nombre es ninguno aunque tenga nombre Yo soy Tarzan porque soy hijo de hombre Soy la máscara de hierro, pesadilla antes de Navidad Héroes fuera de órbita, el experimento Battle Royale Soy el secreto de los hermanos Grimm La máscara de Sgrimm, el pelo de Amélie Soy Ricardo Dalín, el baile de Will Smith Un juguete de Toy Story porque hay un amigo en mí Soy las escaleras del Met en Gossip Girl Una tarde con los colegas, maratón de Les Lutiers Soy Mad Max, el guerrero de la carretera Soy el corta césped de una historia verdadera Soy Antonio Banderas en Bajando al Moro Soy el atril de los chicos del coro Soy los poemas de Báilame el agua Y soy los sueños de Akira Kurosawa Soy el libro de Ellie, sin casa dinero tele El Death Note de la Iyagami contra las ojeras de L La niña de monstruos S.A. me llamo Boo Viajo en el tiempo en una cabina como Doctor Who Soy el sombrerero loco y es la hora del té Soy Pretty Woman, es que no lo ves Soy Bar Lancaster porque soy un corsario Soy la historia del hombre y mi centenario Soy el doctor maligno y el gordo cabrón El corazón del guerrero y el corazón del dragón Soy los cuernos de Hellboyz, yo robot Soy el detective Conan contra el inspector Russo Soy un star de hibernalia y se acerca el invierno Soy el adamantium en los huesos del obezno Soy Vigo Mortensen en la carretera Soy el malo de Sao, que, que, quien juega Soy mis películas y series, soy un viaje de desmadre El bar de Friends y el de como conocí a vuestra madre Soy un friki como los de Big Bang Más puro que las anfetas de Breaking Bad El teléfono de Rick en The Walking Dead El control del miedo en After Earth El reloj de tiempos modernos, quien no lo quiso La invención de Hugo fue el cinema paradiso Soy un hombre que brota en amanece, que no es poco Soy Willy Wonka, porque estoy loco La templanza de Aníbal Lecter, ¿lo sabéis? No sé lo que soy, pero me llaman Scarface No sé lo que soy, no sé lo que soy